1, 2, 3, 4... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tú te vas. Gracias. 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 Habrá solo llanto para decirte adiós Si tú te vas, se van contigo mis caricias y esperanzas Como quisiera comprendieras que mi alma Deseando está que digas, regreso vida mía Si tú te vas, caminaré solo en el mundo sin destino Ya nada importará si todos los caminos se rieguen con mi llanto Si te vas Si tú te vas, la vida no significa nada para mí Porque tú eres todo lo que amo Compréndelo mi amor Y regresa Regresa Por favor Si tú te vas, se van contigo mis caricias y esperanzas Como quisiera comprendieras que mi alma Deseando está que digas, regreso vida mía Si tú te vas, caminaré solo en el mundo sin destino Ya nada importará si todos los caminos se rieguen con mi llanto Si te vas, si te vas, si te vas Si te vas No lo dudes, tú eres mía, ahora y siempre lo serás Al final del camino te vas a encontrar Es nuestro destino volver a empezar No siento tristeza en mi corazón Por el dolor de tu adiós Por que tú estés Si te llega mi voz Al ponerse el sol Me recordarás Me recordarás Es lo natural Sigo estando en ti Y yo Te perdono el error Vuelve por favor No juguemos más Si tú eres para mí Dime que es así Ya no soportaré Estar sin ti Ni una noche más Tú no comprendes mi sufrimiento Tú no estás Tal vez si quisieras Volver a empezar Juntos de nuevo llamarnos por siempre Sin final Al final del camino te vas a encontrar Es nuestro destino volver a empezar Siento tristeza en mi corazón Por el dolor de tu adiós Donde tú estés Si te llega mi voz Al ponerse el sol Me recordarás Es lo natural Sigo estando en ti Yo Te perdono el error Vuelve por favor No juguemos más Tú eres para mí Dime que es así Todo este tiempo Todo este tiempo sin ti Todo este tiempo Imaginándote Imaginándote ¿En dónde estás? ¿A quién quieres? ¿Con quién juegas? Pero que importa Solo me importa Solo me importa Que vuelvas hacia mí Que sepas que te extraño Que te perdono Que estoy perdido Y sin rumbo Y sin rumbo Y que mi cuerpo Está solo Y solo No sé cómo seguir Créeme vida mía No sé cómo seguir Nada es igual Si no estás aquí Ya todos mis días Se visten de gris Donde tú estés Si te llega mi voz Al ponerse el sol Me recordarás Es lo natural Sigo estando en ti Yo Te perdono el error Vuelve por favor No juguemos más Tú eres para mí Dime que es así Donde tú estés Yo Te perdono el error Vuelve por favor No juguemos más Tú eres para mí Dime que es así